En el Auditorio de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Agua Prieta y con la presencia de alumnos de todas las carreras profesionales, José María Ruiz Soto, funcionario de la Oficina de Enlace del Ejecutivo Estatal, explicó el contenido temático de la Ley de Participación Ciudadana. Sí, estamos comentando con los compañeros que necesitamos hacer el esfuerzo para que un 35% de la lista entre en esta votación que va a ser el próximo julio, para que los programas que ya se tienen sean avalados por los ciudadanos y sigan adelante mucho tiempo. Estableció que la participación ciudadana para solicitud de plebiscito en actos ejecutivos se podrá hacer reuniendo el 3% de los ciudadanos o la mayoría de los ayuntamientos. Y para los actos de ayuntamiento, señaló que la solicitud se puede hacer contando con la mayoría de los integrantes del Cabildo o a propuesta del mismo presidente municipal. Desglosó que municipios con menos de 10 mil habitantes se requiere el 20% de los ciudadanos y para aquellos que tengan más de 10 mil y menos de 20 mil habitantes se requiere el 15%. Los municipios que tienen más de 20 mil y menos de 50 mil habitantes, la solicitud de participación ciudadana debe contener el 10% de los habitantes, mientras que para los que tienen más de 50 mil y menos de 100 mil se requerirá el 5%. Agregó que los municipios de más de 100 mil habitantes deben de reunir el 3% de su población para afincar una solicitud de participación ciudadana. Una de las temáticas abordadas por alumnos de ITAP estuvo relacionada con una mayor explicación del contenido de la Ley de Participación Ciudadana y su aplicación. ¿Qué se puede hacer si se cumple con el procedimiento, con las personas que se requiere y qué podemos hacer si no se cumple? O sea, si cumplimos con todo, pero de aquella parte no nos cumple. Pero no se hace por parte del gobierno municipal o del gobierno del Estado. De la ley. No, señor Caribe. Esta es la diferencia entre como era antes y como es ahorita lo de la ley. Si ustedes siguen en el camino del procedimiento que está marcando la ley, vean las ocho herramientas. ¿Cuáles de esas herramientas competen a lo que ustedes están buscando y también competen a lo que ustedes pueden lograr con los demás ciudadanos? Porque ellos van a pedir que sea un número de los demás ciudadanos que impida eso. Si ustedes pueden lograr eso, entonces lo que ustedes empuje a hacer ley, aunque no quiera el gobernador, el presidente municipal o el Congreso. Con imágenes de Iván Galás, para Abson TV Canal 4, Robin Beltrán.